¿Esto para qué es? Ya ven, usen un jueguito. Van a ir una contra otra, ¿ok? Ven, ¿con quién quieres jugar? ¿Cuál es tu contrincante? ¿A quién le ganas? Alejandra, Alejandra. Angélica, Angélica. Angélica, ven. Va a ser tu contrincante. O Yaneri. ¿Con cuál quieres? ¿Con quién? Vente acá, Yaneri. Yaneri. Ya, yo escojo una también. Es 4x4. Alejandra, vente. No, no, ahorita usted va a pelear contra ella. Ah, somos las dos. Las dos, sí. ¿Por qué no ponemos las en equipo? ¿En equipo? Sí, entre todas. Ya, entonces escoja tu equipo Yaneri. Ya, Alejandra, ven acá. Escoja tu equipo. Y Diana. Diana, ven acá. Tienen que ser todas contra todas. ¿Todas contra todas? ¿Y qué vamos a jugar? Es que no entiendo. La idea es que se pasen esa maca en la cintura, una de un lado y otra del otro lado. Y parten de aquí. ¿Así? Ajá. O sea, empujar, a jalar. Hacia allá, la una hacia allá y la otra hacia allá. Pero falta, falta... Se me rueda. Por eso. O sea, una tendría que quedarse... No, usted no va de aquí, pues van todas contra todas. Ahorita, por ejemplo, la que sale... ¿Cómo te lo vamos a...? No, o sea, como todas contra todas. Es que no entiendo. Esto, esto me va a cortar la circulación. Dejé la circuladita ahorita. Ay, yo me lo he quedado en este. O sea, yo me lo he quedado en este. ¿Y la que sale en este? No, yo me lo he quedado en este. ¿Y la que sale en este? ¿Cómo te va a quedar en este? O sea, tú hablas de dos en dos. Eso está. De una por una. Eso se trata de dos en dos. Una por una tiene que ser. No entiendo. O sea, ahorita van ellas dos. Y la que gana le toca a la otra y así, así, así. No, 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 no. Soba, sí. ¿Qué? No te vamos a sacar. Sí, soba. Menela, menela. Oye, pero con estos tacos me voy a dar. Me va a llevar. Por eso te digo. Te vas a ayudar a los zapatos. Sí, yo creo que estos zapatos. Porque si no, Yulico va a ganar. Y es dada la vuelta. Estoy viendo para allá, yo estoy viendo para allá. Tú no te muevas de ahí. Al revés, Yalairi. Mira para allá y tú mira para allá, Yulico. De espalda, viéndose la pared tú y seguís viéndose la... Ajá. ¿Qué? ¿Para no ver? Y ahí no veo a que la me va a ganar. No importa. Déjale para allá. Ya vamos. Listo. Un, tres, dos, uno. Jale, dele. Jale, jale. Jale, jale. ¡Uy, me quedé! ¡Ah! ¡Más, más, 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 más! ¡No! Es que mira, mira. Es que esta fuerza. Es lo que te decía, mira. Tiene zapato, tiene zapato. Claro. Pero que yo saque las dos. Yo me ruedo. Sácate, Sáquate, Yulico. Porque es una taza y otra. Todas son las veces. Si no te reparo. Porque no vas a tener tracción. Ah, sí. Bueno, no sé talquito. ¿Alto? Talco. Vamos a ver. Oh, bueno, te regaló. Sí, te regaló. Ahí está. ¡Uno! Pero mira, mira, Yaneri. ¿Quién está más cerca de la pared? Yuli o Yaneri? Lo que tenemos que hacer. Más acá, más acá. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Espérate. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!